Hola, ¿qué tal? Aquí te saluda Chayanne y en este momento presentamos a un artista que viene con todo, Gema La Calentana. ¡Oh, Dios mío! Estoy en la radio. Un corrido a la diva, un corrido a Jenny Rivera. Soy Gema La Calentana y vengo a cantar un corrido que es para Jenny Rivera y un saludo pa' Lupillo. A la diva de la banda, yo le canto a este corrido. Los ángeles se reunieron y platicaron con Dios. Tráenos a Jenny Rivera, porque nos falta una voz para el coro celestial, le dijeron al Señor. Dios le dice a San Miguel, ve a Monterrey, Nuevo León. Allá está cantando Jenny, ve y me la traes por favor. Tres quince de la mañana, la esperas en el avión. A los poquitos minutos se oye una gran explosión. El avión vuela en pedazos, San Miguel se la llevó. Sus órdenes se han cumplido, así le dijo al Señor. Televisa te esperaba, para el programa la gran voz. Tu silla estaba vacía, solo miraba una flor. Que toque recio la banda, con la tuba y la tambora. Que se escuchen los aplausos, que son pa' la gran señora. A la diva de la banda, que Dios la tenga en su gloria.